Nosotros somos nuestros mayores enemigos y es muy complicado estar luchando contra ti mismo porque tengo tantas cosas a las que tengo que sacar hacia adelante que encima mi cabeza me está diciendo que no puedo, ¿sabes? Hasta que entendí cómo tenía que afrontar ese reto, pues fue muy difícil. Soy Sergi Canos y en 2019 sufrí una lesión que puso en jaque mi carrera. Fue impactante, la verdad que cuando planté la rodilla en el césped y oí el clac al principio pensé que no tenía nada porque seguí corriendo, seguí jugando y el entrenador Tomás entonces me dijo Sergi te necesitamos, por favor, que no nos quedan cambios yo venga salgo, salgo a jugar, me dice ponte de delantero y la que tengas la metes pero claro, vengo a recibir y veo que la rodilla me baila entonces dijeron, es que no puedo, no sé qué me pasa pero no puedo y nada, salí cojeando del campo y a los dos días me dijeron que tenía el cruzado roto. El impacto fue tan fuerte cuando me dijeron que se me había acabado la temporada porque yo decía, no, no es verdad, no es verdad, o sea, no tengo esto, no tengo esto y sí. Fue muy importante el apoyo de mi familia, nunca han dejado de creer en mí, ellos siempre me decían, esto lo vamos a sacar hacia adelante, esto es una tontería, esto es una tontería y al final hubo un día que dije, oye, yo voy a volver mejor de lo que estaba antes yo tengo a mi psicólogo deportivo que se llama Bernie, pero es curioso porque yo no lo necesité en la lesión pero lo necesité mucho al volver de la lesión porque, como he dicho antes, tu cabeza te está diciendo, no vas a volver al mismo nivel, no eres el mismo, cualquier cosa que notas en la rodilla ya dices, uy, cuidado, y estuve a lo mejor 15 partidos sin marcar gol y eso me mató, me mató porque yo antes de la lesión era muy fuerte pero la lesión me había debilitado un poquito y me había debilitado tanto que yo me metía a lo mejor en Instagram o en Twitter y cualquier comentario cualquier, cualquier cosa que veía me afectaba muchísimo si en los comentarios del club hay gente criticándote a ti, es muy difícil es muy difícil y más volviendo de una lesión que has estado un año sin demostrar o sin jugar sin hacer lo que te gusta, entonces a mí me necesité mucho la ayuda de Bernie en ese aspecto y estoy muchísimo mejor de antes de mi lesión mira, no, se me ponen los pelos de punta porque ¿quién se iba a pensar que yo iba a jugar titular contra el Arsenal y marcar el primer gol de la Premier League del Brembo? para mí es todo un sueño, la verdad que parece que en algún momento me vaya a despertar y me vayan a decir, oye, ¿qué tal quedado dormido? fue un día, otro día inolvidable gracias 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 ing